Saluditos cordiales, aquí continuamos con la dama de las buenas noticias y doña Julita, por aquí continuamos, así que nosotros, bueno, muy encantados de estar visitando San Luis Talpa en la zona paracentral del país, esto es Departamento de la Paz, así que por ahí estamos nosotros muy contentos, muy complacidos. Vamos a darle un momento porque la dama de las buenas noticias quiere ir al reservado, pero ya nos reservamos ese dato, bueno, coménteme doña Julita, ¿cuántos años hace que murió su esposo? Mi hijo quedó de nueve años cuando él murió, ya quizás tiene como unos de nueve años, por ahí vivo yo, y desde el tiempo vengo luchando yo. ¿Usted por qué nunca buscó otro compañero, por qué nunca buscó otra persona pues para tal vez que le ayudara, por qué prefirió quedarse solita? Pues a la mente de uno llegan muchos pensamientos en que dice uno, pues ya me pasó esto por primera vez y la vida así lo ha querido, que yo quedase así, digo yo, desamparada completamente y luchar yo sola con mi hijo. Y pues han llegado muchos malos pensamientos a mi mente y digo yo, pues si yo vuelvo a rehacer mi vida, vaya a ser que me pase lo mismo, digo yo, ¿verdad? Entonces, fue demasiado duro lo que usted vivió, o sea, cuando supo que su esposo pues fallecía y... Demasiado duro, cuando yo lo conocí a él pues yo sabía que él estaba enfermo, y sabía pues que algún día, algún momento u otro pues yo podía llevárselo. Pero yo nunca le dije nada a él pues porque quizás yo me había enamorado de él, quizás me había caído bien él, no sé cómo fue que sucedió mi situación, mi vida hacia él. Pero no me arrepiento de haber luchado y desde ahí luchando por mi hijo. ¿Cómo ha sido la vida como madre soltera? ¿Cuál ha sido la parte más difícil? Pues criar un hijo no es fácil en estos tiempos. Sí, no es fácil. No es fácil en el concepto cuando uno siente que se le cierran todas las puertas cuando uno necesita de alguien. Uno siente que no tiene apoyo de nadie. Yo, bueno, lo sé de que a veces es bien difícil, a veces en la familia también cuesta encontrar un apoyo. Pero gracias a Dios yo aquí con mi familia le he detenido, aunque sea que me den aquí posada en la casa, porque también quedé sin un lugar a donde vivir cuando mi esposo murió. Niña Julita, ¿usted sabe leer o no? Pues eso es lo que yo quería contar, hacer el comentario, contarle que ese ha sido el detalle para mi vida, como usted lo acaba de decir, de que cómo ha sido la etapa de mi vida sola. Para mí ha sido una etapa muy difícil, dura, porque se me cerraban puertas. Yo, sobre todo, queriendo encontrar un trabajo diferente al que he venido haciendo todo este tiempo. Y ese es el detalle, de que yo no tuve una educación, no fui a una escuela, entonces no sé leer. No sabe leer, pero yo le planteo la pregunta, niña Julita, porque usted ha criado un buen muchacho. O sea, yo veo a Jaimito, es un buen muchacho, es una excelente persona. Entonces, ¿cómo le hizo usted para darle esa educación, a pesar de que no sabe leer? ¿Cómo le hizo? Pues, sobre todo, eso de salir él adelante en su estudio, fue algo que él puso de su parte, porque yo en muchas tareas no le podía ayudar. Cuando yo miraba que él necesitaba ayuda, una vez lo mandé donde una vecina acá, estando aquí viviendo, lo mandé donde una familiar de nosotros, y me le dijo de que no me le podía ayudar, que se rebuscara a él solo, porque cuando ella estudió, no necesitó andarle pidiendo ayuda a nadie, ella se rebuscó por su propia cuenta. Entonces, mi hijo, lo que quizás eso no lo hizo sentir bien, pues se propuso él solo a salir adelante. Pues yo me iba a trabajar y yo le decía a él, pues, hace tus tareas, yo me voy a trabajar. ¿Usted siempre lo aconsejó? Siempre, siempre, yo le he aconsejado a él y me siento orgullosa, pues, por él, porque ella es un muchacho ya de 20 años, que Dios me le ha dado 20 años y ella es un muchacho que no me da problemas, no me da aflicciones de nada. Me siento, pues, bendecida de parte de mi Dios, porque él me ha dado un hijo, pues, mi Dios. Niña Jolita, ¿cuál es su sueño? ¿Qué es lo que a usted le gustaría que pase en el futuro cercano, en los años que vienen? ¿Qué le gustaría que pase en su vida o en la vida de Jaimito? ¿Qué le gustaría? Pues que Dios me le provea su buen trabajo, que un día él, pues, pueda decir, vivimos en nuestra propia casa, mamá. Eso es lo que a mí me gustaría, un día, pues, en el futuro. Pues él, este, trabajando en mis angustias, yo lloraba con él, vea, juntamente con él, él solo me consolaba. Me decía que no lloraba, no llorara yo. Vamos a salir adelante, mamá, me decía él, vea, no te preocupes, trabajo vas allá otra vez. Porque yo seguido me quedaba sin trabajo y mis angustias llegaban seguido a mi vida. Pero Dios ha visto mis aflicciones y cuando yo platico de esto, pues, me pongo bien así, me da alcohólica. Así que él la consolaba, le decía mami. Siempre me ha consolado, me ha visto preocupada porque cuando yo me quedaba sin trabajo, pues, mi aflicción era, pues, este muchacho, pues, yo lo que quiero es que tenga ese estudio, aunque sea el bachillerato, le decía yo, vea, adiós. Y Dios me lo concedió, me permitió, pues, aunque sea ese bachillerato, que lo tuviera, porque yo le decía a él, preparate, le decía yo, vea. Porque no quiero que vos andés trabajando, donde a mí me ha tocado trabajar desde muy pequeña, ir a rozar caña, ir a ver lo de las milpas. A mí me tocó trabajar desde muy cipotas y quizás con no obtener experiencias en la vida, pues, a uno le suceden casos en la vida que después uno viene a reflexionar y ya es demasiado tarde. Y quizás por eso ese ha sido el motivo de que yo no he querido, pues, rehacer mi vida, luchar adelante, yo sola, pues, salir adelante. ¿Cómo se siente hoy que le regalan una bonita cocina, una plancha, un tambo de gas? ¿Cómo se siente? Pues, me siento alegre, feliz, porque de tanto trabajar y ganar, pues, como lo acabamos de decir, a uno trabaja cuando uno no tiene un estudio, yo siento que no logra, pues, superarse nada en el camino ni en la vida. Y yo, eso era lo que yo le decía a mi hijo, pues, que se preparara y le pusiera interés a su estudio. Porque yo no lo he obtenido, le dije yo a él, vea, un estudio y no quiero que vos vayas a trabajar así como a mí me ha tocado. Creo que le están mandando un recado, una nota de felicitación o algo. Claro que sí. Justo ahorita, justo ahorita, me están preguntando, Angelita Bueno, que dónde estamos. Y yo le expliqué que dónde ella. Y ya le mandé una foto de ella y dice que quiere bendecir con 30 dólares. Wow. De parte de ella, Angelita Bueno, 30 dólares para que compre el quesillo y los frijoles para que pueda hacer las pupusitas. Para que comience a trabajar en lo propio. Vaya, yo le agradezco. Angelita Bueno. Doña Angelita Bueno. Bueno, que yo no esperaba la planchita tan ligera, pues, dije yo, bueno. ¿Algún día? Algún día voy a echar pupusas, dije yo, y voy a echar tortillas y voy a vender lo que son papitas, decía yo, pasteles y todas las cosas, pues, pero yo le agradezco a ella. Angelita Bueno le está dejando ese dinero para que no solo tenga la plancha, sino que tenga un comienzo. Para comenzar a comprar el maicito y echar tortillas. Así es. Sí, yo le agradezco a ella y Dios que la bendiga mucho y la tenga con salud, porque es lo mejor, ¿verdad?, de que podemos tener la salud que Dios nos regaló. Muchas gracias, muchas gracias. Y le agradezco a don Proje aquí también, porque se tomó esa molestia de venirme a dejar la planchita. Y la Dama de las Buenas Noticias, que ha hecho un recorrido enorme para poder estar acá nosotros. Y muy oportuna la ayuda de mi amiguita Angelita Bueno. Gracias, hermanita de corazón. Se lo agradezco, créanme que llegó en el momento justo esta ayuda y que Dios me la bendiga y le multiplique en grande. Regresaremos en breve con más. Hasta pronto. Saludos, bendiciones para todos. Bye. Bye.